hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de bus simulador indonesia bueno el día de hoy chicos vengo con un vídeo un poquito diferente en el cual les voy a explicar les voy a enseñar para los que no sepan obviamente cómo poner nuestra propia música en bus simulador indonesia así que pues bueno sin perder el tiempo vámonos al tema vámonos a meternos de lleno a esto para empezar a ver tenemos el jueguito por acá le dejé los toques así como lo pueden ver aquí está el jueguito pero nos vamos a ir primeramente a los archivos para que vean si para empezar deben poner gente deben poner la música tiene que estar descargada en formato mp3 no pueden poner cualquier música que ustedes se les ocurra pero en formato mp3 una vez que hayan descargado la música pues yo en mi caso la tengo pues vengo a teléfono aquí primeramente vamos a mis archivos vamos a empezar desde acá atrás veremos a mis archivos pues entramos aquí a teléfono y luego pues yo la busco la tengo a mi música por acá abajo la tengo aquí donde dice música no sé dónde la tengan ustedes pueden tenerla en descargas pueden tener en cualquier parte no hay ningún problema pero yo en mi caso les tengo aquí música la presión aquí aquí la pueden observar es esta que está acá que dice música sin copyright electrónica mp3 como pueden observar está en mp3 no eso quería mostrarles tienen que tener muy en cuenta eso mp3 chicos una vez que estén aquí y ve que tengan su propia música en mp3 listo donde cualquier carpeta que ustedes la tengan no hay ningún problema una vez que ya verificamos esto salimos de acá y nos vamos a dirigir directamente al jueguito y aquí viene la magia no así que vamos a entrar rápidamente al juego y vamos a ver qué es lo que pues tenemos que hacer no vamos a esperar un ratito a que entre en el juego y ahorita vamos a probar esto está brutal chicos para pues que sus viajes no sean muy aburridos no se le meten musiquita la música que ustedes prefieran y listo bueno una vez que estamos aquí gente como pueden observar es mi cuenta no arriba está el tío full así que bueno vamos aquí donde dice garaje sí perfecto vamos donde dice garaje y acá arriba en la parte de acá arriba como pueden observar los iconos que están en la parte de acá arriba se van hasta el último de la derecha que tiene el signo de música no se presionamos ahí y se va a abrir está está esta página no está como tipo portada bueno aquí es donde viene la magia no cierto tenemos donde dice radio y donde dice música vamos a presionar donde dice música vamos a hacerlo facilito detallado chicos y una vez que estén aquí tenemos que crear nuestro playlist no nuestra playlist esto es fácil presionamos donde dice al playlist acá abajo aquí chicos presionamos y vamos a crear nuestra playlist aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran pero les recomiendo que pongan estas siglas estas letras porque así funciona ya le he probado con varias y no me quiere aceptar el nombre pongan sks nada más una vez que pongan sks le dan a aceptar sí y le dan donde dice ad ahí presionamos y como pueden observar tenemos nuestra playlist en la parte izquierda si una vez que tengamos ahí ya podemos meter la música que queramos una vez que estemos ahí le damos a a play this perdón caber vámonos aquí aquí lo que tenemos le damos donde dice a track chicos aquí le damos no una vez que tengamos creada nuestra playlist le damos aquí donde dice a track sí y nos va a salir esto le damos en file manager y aquí una vez que estemos aquí tenemos un poco de de iconos la que nos interesa a nosotros es la que dice y bueno aquí tenemos home tenemos my store en ringtones download y música la que nos interesa a nosotros es la que dice main en estoraje bueno así no maya estoraje presionamos ahí y aquí les va a aparecer sus carpetas de su dispositivo no yo como recuerdan ustedes tenía mi pues la música la tenía en la carpeta music donde era lo que estaba hermano vamos a buscarla pero que estaba acá arriba no parece que se me pasó aquí está hermano aquí está aquí está aquí está vamos a presionar donde dice música y ahí miren como bien ahí la tienen música sin copyright electrónica si una vez que la tengan aquí la van a seleccionar sólo una vez la presiona listo y la música está acá si así de simple hermano y para probar que funciona por eso les digo que tiene que ser en mp3 presionan ahí al ladito donde dice donde están los tres puntitos aquí citó aquí citó hermano presionamos y ahí nos sale para reproducir vamos a reproducir la ojalá no tenga copyright pero vamos a vamos a reproducir la no y la van a escuchar ustedes para que vean que si funciona vamos a subir un poquito aunque chicos como la pudieron escuchar si funciona completamente la musiquita no así que pueden meter cualquier música que ustedes quieran para que sus viajes sean bastante placenteros no una vez que están aquí ya no hay nada más que hacer presiona acá arriba acá arriba aquí arriba arriba a la derecha en ese en esa flechita azul salimos de acá ya está la música y gente ahora vamos a probar a ver si funciona no vamos a rapidito una carrerita vamos a ponerle aquí a ver sacamos de aquí vamos a ponerle acá hermano está no aquí estaba haciendo la carrera así que le voy a poner en no a ver continuamos a ponerle continuo chicos para que lo escuchen no estaba haciendo un viaje pero aquí ahorita vamos a escuchar ahí está la publicidad como siempre gente vamos a pagar esto hermano de aquí ya saben que la publicidad siempre está a tope por aquí vamos a quitar esto hermano vamos a bueno una vez que la tengamos por acá chicos vamos a esperar que abra el jueguito rapidito el día de hoy un vídeo bastante corto no muy largo y miren yo por aquí estaba por aquí me encontraba estamos a tope con la lluvia hermano miren aquí estoy con mi camioncito bien está funcionando perfectamente sí sin problemas no sin problemas una vez que estamos aquí en la parte de aquí arriba miren aquí le puse los toques para que para no se pierdan chicos una vez que estén aquí arriba presiona ahí y aquí tenemos dos iconos en esta en este lado de acá que tenemos el de la radio que es arriba y el de abajito que es la música no vamos a presionar en el de la música sí y aquí automáticamente ustedes sólo tienen que darle es play hermano nada más sólo play no vamos a darle play y aquí la van a escuchar ustedes a la música ahí le vamos a levantar un poquito lo mismo para que la escuchen sí como pueden observar chicos ahí está pueden poner su música completamente vamos a bajar un poquito de volumen pueden poner su música completamente la que ustedes quieran como les digo así que pues este es el vídeo del día de hoy cualquier duda cualquier inquietud vuelvan a repetir el vídeo para que lo vayan viendo paso a paso detalladamente y pues puedan poner su música chicos y que sus viajes sean un poquito más placenteros de verdad espero que les haya gustado espero que pues les haya servido a los que no tenían idea de cómo poner su propia música pues aquí está el tío full para enseñarles hacerles ver hacerles recordar cómo era para los que ya sepan así que pues bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado un montón si espero que les haya gustado algún montón cualquier cosa chicos cualquier cosa en la descripción pues me pueden dejar este alguna duda que tengan alguna inquietud algún vídeo que quieren que les haga no sé lo que sea pues ahí me lo dejan en la descripción y pues yo con muchísimo gusto chicos no vamos a por salirnos a la cámara interior ojalá esta música no tenga copyright y me revienten el vídeo chicos así que vamos a poner la música y vámonos al viaje hermano vámonos allá chicos espero que les haya gustado a todos un saludo enorme un abrazo y pues nos vemos en el próximo episodio cuídense chicos nos vemos chao